Tú eres Pedro y te daré las llaves del reino de los cielos. Qué bonito es que Jesús, que quiere desaparecer de nuestra vista, pero quedarse en los sacramentos, quiere la mediación y pues es Pedro, te voy a dar las llaves del reino de los cielos. Sobre ti voy a edificar mi iglesia y fijaos qué bonito cómo la presencia de Cristo a través de los siglos se ha hecho. A través de los apóstoles, que es un nacimiento de la iglesia, y a través sobre todo de aquellos que son los que generación tras generación hacen presente el amor de Cristo y pueden abrir el reino de los cielos. Hoy celebramos, por ejemplo, un santo español, no pienso que esté especialmente valorado y sin embargo tuvo una importancia máxima, Santo Domingo de Guzmán. Santo Domingo de Guzmán, en el momento de crisis de la iglesia, fue contemporáneo y amigo de San Francisco de Asís, él entiende que la gente necesita vivir en la verdad. Que había mucho cuento, es su orden, la orden mendicante de los dominicos, se llama la orden de los predicadores, tiene un lema que es contemplata alistradere. Las cosas que hemos contemplado, las cosas que hemos visto, las cosas que hemos experimentado y que hemos conocido en profundidad, se las queremos entregar a los demás. ¿Qué lema de vida tan bonito? Y cómo efectivamente es en la iglesia, en aquel momento había una herejía terrible, que era la de los cátaros, los valdenses, que decían que bueno, que todo lo material era malo, que solo lo espiritual era bueno, y que las personas, bueno, en fin, un desprecio de lo que era la dimensión humana, grandísimo. Y cómo Santo Domingo, por un lado, con la dimensión espiritual, y San Francisco, también, por supuesto, con la dimensión de la pobreza, hacen presente a Cristo en los corazones de las personas que estaban confundidas. Qué bonito es saber que también nosotros, aunque no seamos teólogos, porque los dominicos estudian muy a fondo la Sagrada Escritura, es como, entre comillas, un grupo intelectual muy bien formado, para la vez con una santidad de vida, que es dar la vida por Cristo, que también nosotros, de algún modo, nos sintamos llamados a contemplar y a transmitir lo que hemos contemplado. ¿Sabéis cuál es el verdadero apostolado? No cuando recitas fórmulas, no cuando dices, el catecismo dice, que por supuesto que hay que conocerlo, sino cuando eso que dice el catecismo, tú lo has hecho vida, lo has contemplado, forma parte de ti, y entonces lo entregas. Con toda naturalidad, diciendo, oye, es que esta verdad de Jesús es maravillosa, porque fíjate lo que significa el cielo, la vida eterna, lo que significa poder comulgar, poder confesar, fíjate que suerte hace la oración, fíjate que bien, claro, porque forma parte de ti, y lo transmites con ilusión, con alegría, no como el doctor que da una clase, no como el profesor que dice a los ignorantes lo que no saben, sino como el amigo que ama. Yo creo que la orden de los predicadores, precisamente, si algo tienen muy bonito, muchas cosas son amigos que aman a los hombres, y que quieren contemplar para entregar, contemplar para dar a Cristo, que es la pasión de cualquier enamorado de Cristo. También nosotros estamos invitados a contemplar para después entregar lo que nos ha sido dado.